La tormenta tropical Bárbara se convirtió en huracán categoría 1 mientras se aproxima a la costa mexicana. Se esperan fuertes lluvias también allí en 8 estados mexicanos, especialmente Oaxaca y Chiapas. Bárbara, digo Bárbara, lleva vientos sostenidos de 120 km por hora, se desplaza 17 km por hora hacia el nor-noreste. Es la segunda tormenta de la temporada de huracanes del Pacífico.